¡Suscríbete al canal! Me alegra decir que tenemos un cielo abierto y las condiciones climáticas son casi perfectas. Esto claramente es reflejado en el humor de la gente presente aquí. Todos, sí, todos, ya empiezan a sentir, a vivir, a disfrutar de lo que podría llegar a ser una verdadera fiesta del fútbol. Esperemos que podamos obtener muchas alegrías durante el transcurso del juego. A continuación, se nos viene la fiesta del fútbol. Un formidable estadio de los más impresionantes en esta parte del mundo. Un saludo de los más impresionantes en esta parte del fútbol. Señores, comienza el partido Una verdadera fiesta del fútbol Valencia, frente a Arsenal Condogbia, no puede hacerla llegar a sus delanteros Vio que su compañero se metía entre los defensores E intentó habilitarlo, justito le cortaron el pase La saca fuerte hacia arriba Infracción, falta, tiro libre Parece que en esta se salvó El juez entendió que no era para Amarilla Rodrigo Carlos Soler, la tira hacia adelante No, no, así no, esa no es la manera Van a tener que buscar otra variante para atacar Jugaron muy lejos del área rival Y eso le facilita las cosas a los defensores Gonzalo Guevés Aubameyang Rodrigo, gran pase a través de la defensa ¡Gameiro! Sin problemas la atajada del arquero Nunca vi una reacción igual Fantástica Tremenda atajada Rechaza la pelota, bien defendido Le va a pegar Gonzalo Guevés Busca atacar por el lateral Metió el disparo Michael Nils Esto sigue cero a cero La cassette Michael Nils Abre la defensa con un pase entre líneas La cassette Su jugador prácticamente inofensivo Siempre y cuando lo mantengas de espaldas al arco Estuvo muy sólida la defensa ¡Gameiro! ¡Rodrigo! ¡Gol! ¡Azo! ¡Magnífica definición! Verdaderamente increíble La verdad, estamos sorprendidos La puso en un lugar inigualable Yo creo que ni siquiera pensó en ponerla en ese lugar Fue puro instinto Cuando la pelota va tan pegada al poste No hay esfuerzo del arquero que vaya ¡Gol! ¡Lazo! El partido está uno a cero Este gol les permite controlar el partido Pero queda muchísimo por delante Lucha por no perderla José Gaya Coquelin La tira lejos de su campo Balón controlado por Gameiro Se mete en el área Puede estar el gol Atención que ya le pegó ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Tan rapidito! No hay cabeza que aguante Dos goles en diez minutos Una presión enorme para el rival Cuando el contraataque es jugado Con inteligencia y velocidad Es medio gol Ya no se pueden seguir cometiendo Sus errores infantiles En la mitad de la cancha Sabiendo cómo maneja la contra este equipo El encuentro está dos a cero Es el momento ideal para apretar y forzar errores Si juegan con inteligencia Pueden sentenciar el partido ¡Rodrigo! ¡Mira el reloj y marca! ¿Qué marca, amigos? Del fútbol Que se ha terminado La primera mitad Después de 45 minutos de fútbol Comenta Hacia todo el mundo El señor Diego Latorre Esa ráfaga de goles Le alcanzó para conseguir una ventaja cómoda Y controlar el primer tiempo Mientras se mantengan así No van a tener problemas Para cerrar el partido Hay dos goles de diferencia en el marcador Pero la historia La historia puede cambiar En los segundos 45 minutos Para los rezagados No se preocupen Esto recién reanuda No se perdieron nada Con Dogbia Rodrigo Es un pase que rompe la defensa Está habilitando Le pegó Otro más Otro más Otro más ¡Gol! Estamos empachados de goles Lo separan tres goles Tiene prácticamente el partido en el bolsillo Se fue camino el gol Se fue camino la gloria Enfrentó al arquero Y define de esta manera Brillante Se tomó todo el tiempo del mundo para definir El arquero achicó bien Pero resolvió con mucha tranquilidad Otra vez a sacar del medio El resultado parcial Es 3 a 0 Empuja al equipo con su juego Cuidado Le pega desde ahí ¡Gol! 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 ¡Enorme definición! ¡Viva el fútbol! Una goleada para el recuerdo Una verdadera fiesta de goles Eso es todo fácil Controló la pelota Acomodó el cuerpo Y sacó un remate tremendo Parece sencillo Pero créanme que no lo es Y con este gol Y con este gol Llega a 3 Ni más ni menos Los defensores no quieren ni mirarlo Los volvió locos durante todo el partido Están dominando el partido A su antojo Se reanuda el juego desde el lateral ¡Gol! ¡Oh sí! ¡Mikitarian! La juega larga A ver si llega ¡Gran corte! ¡Gran corte! ¡Gran corte a tiempo! ¡Gran corte! La juega bien hacia adelante ¡Gran corte a través de la defensa ¡Qué bien se escapó! ¡Cuidado! Esta puede ser muy buena ¡Tremendo corte! ¡Impecable! ¡Era peligroso! ¡Y arranca la contra! ¡Gabriel Paulista! Bueno Mientras sigan atacando así La defensa rival No tiene de qué preocuparse Pasa largo al hueco Recibe el pase en el área Abre muy bien la defensa Con este pase ¡Qué buena pelota le pusieron! Quiso irse solo Pero lo cortaron bien ¡Fue un buen intento! ¡Uf! ¡Qué lío bárbaro! Salmón el área No pudieron concretar Pero la verdad Que podría haber pasado Cualquier cosa ¡Rodrigo! ¡Auva vean! ¡Oh sí! ¡La juega profunda! ¡Uh! Justito llega el corte Gran corte Intercepta Y gana el balón ¡Gameiro! ¡Se adelanta! ¡Va Gameiro! ¡Rodrigo! ¡Mira el reloj y marca! También lo miro El árbitro El árbitro ve que su reloj marca Que esto se ha terminado Hoy han mostrado su autoridad Con goles Y excelentes jugadas en ataque Además Desbordaron permanentemente A la defensa Cuando se lo propusieron ¿Cuál es tu análisis? Ahora Con el partido terminado Creo que esto fue un recordatorio De lo efectivo Que puede ser atacar por el centro Si uno tiene los jugadores adecuados Ante cada avance fuerte por el medio Los defensores no sabían qué hacer Muy bien Llegamos al final Nos vamos Diego La Torre ¿Quién les habla? Rodolfo de Paoli Les agradecemos Por haber estado aquí En una fiesta del fútbol Tengan ustedes Muy buenas noches Gracias por ver el video Gracias por ver el video